¿Por qué te gustaría ser Miss Universo Chimoro? Bueno, la verdad es que he tenido, desde yo gané el Miss España para ir a Miss Universo y era lo único que quería ir y de hecho he tenido muchísimos problemas para poder venir aquí y bueno, he hecho locuras y de verdad que lo deseo con toda mi alma, ser Miss Universo y por supuesto me gustaría ser la embajadora de transportar valores y muchas cosas que nos faltan y sobre todo la mujer luchadora que nunca se dé por vencida porque a mí me han pasado muchísimas cosas y hay que luchar hasta el último momento. De los productos Chie, ¿cuál te encanta y por qué? Bueno, pues tengo que decir que me encanta el producto que te da brillo al momento y cómo no, porque tiene la coronita aquí y es tan fácil como... Love this. ¡Gracias!